Y un nuevo caso de feminicidio se registró en Bogotá, tenemos que registrarlo también. Esta vez se trata de una joven de 24 años asesinada en la localidad de Kennedy. María Camila Díaz tiene toda la información, cómo ocurrió este repudiable caso. María Camila. Mire, todo ocurrió hacia las 9 de la mañana justo acá en este sector, en el barrio Carimagua, acá en la localidad de Kennedy. En este establecimiento comercial llegó la joven Jennifer Catherine Cáceres Moreno, de 24 años, llegó a trabajar a este establecimiento y llegó hasta acá su expareja, el señor Víctor Alfonso Cruz, y hasta acá, acá en este punto, la asesinó con arma blanca. Estamos precisamente con el padre de ella, él es el señor Guillermo Pedro Cáceres. Pedro, cuéntenos qué fue lo que pasó en este lugar, ella trabajaba desde hace cuánto tiempo, y quién era este hombre. Mire, ella trabajaba aquí, en este local que lo habíamos montado hace un año y cuatro meses, aproximadamente trabajaba, ella llegaba a las 9 de la mañana, abría su local, la reja, abría su reja, se ponía a hacer su oficio que hacía todas las mañanas, al parecer diversiones que concuerdan con varios vecinos y son testigos, el tipo, cuando ella abrió el negocio y estaba en la parte de adentro, él llegó, bajó la reja, pasó los pasadores, la dejó adentro y ahí fue donde él actuó, la cogió a cuchillo, al parecer fue a cuchillo que la cogió con un arma cortoponzante, la hirió y al parecer hasta que no la vio muerta, la concebicia que la, porque vemos dentro, ayer que nos dejó entrar el CTI, dentro está ese local lleno de sangre, las paredes están totalmente manchadas de sangre, que es una cosa impresionante, y el tipo abrió, dejó abrir porque los vecinos le golpearon en la reja que qué estaba pasando dentro, y él hasta que no le dijeron que ha llegado la policía, no abrió la reja, cuando la abrió ya era tarde, ella ya estaba tirada en el piso muerta. Sí, ¿cuánto llevaban juntos, hace cuánto estaban separados ellos? Ellos duraron viviendo cuatro años, cinco años duraron viviendo, y llevaban separados hacía tres meses, aproximadamente tres meses. ¿Ella ya había puesto alguna caución en la policía, había pedido medidas de protección? Precisamente yo me enteré, porque la profesora del colegio donde estudia el niño, porque dejaron un niño de cinco años, la profesora me comentó que él, que ella había ido a dejar el niño muy temprano a eso de las seis de la mañana, porque tenía que ir a la fiscalía a colocar un denuncio, porque el tipo la noche anterior había tratado de hacerle algo y que la había amenazado, inclusive están los audios donde él le amenaza que la iba a asesinar, él le mandó audios diciéndole que la iba a asesinar y que la iba a asesinar, que ese día la iba a asesinar, pero no sé por qué ya no nos dijo nada. Mire, cuando la policía llega, lo capturan, no lo capturan acá, sino ya lo capturan en el hospital, precisamente estamos con Guillermo Moreno, el tío de Jennifer, lo capturan en el hospital, pero los abogados de este hombre, de Víctor Alfonso Cruz, están diciendo que esta captura es ilegal. No, pero no, buenos días, no puede ser ilegal, porque él cuando levanta la reja, él se encuentra con todos los vecinos aquí afuera, él se encuentra con todos los vecinos aquí afuera y con una moto de la policía que había llegado, o sea, no puede ser ilegal, porque ahí el único que estaba dentro del negocio era él con Caterin, no había nadie más, o sea, como lo dice Pedro, eso estaba lleno de sangre, eso estaba, fue algo que la acogió sin pensar, yo no sé qué le pasó a este tipo, hay sangre por todo lado. Pero... Nosotros llegamos, hay dos personas, dos vecinos de acá del sector, que cuando Caterin estaba ya en el piso, ya muy mal, ella solo lo señalaba a él, ella solo lo señalaba a él y los vecinos salieron en otro medio de comunicación y lo dijeron, ella solo lo señalaba a él. Pues mire, precisamente hoy la familia de Jennifer está pidiendo justicia, en las próximas horas se va a hacer la audiencia de imputación de cargos a este hombre y lo único que están pidiendo es que por favor este hombre vaya a la cárcel. Es información desde el sur de Bogotá, María Camila Díaz, Noticias Caracol.